El amor de mi morena, el amor de mi morena, el amor de mi morena, mi recuerdo de mi morena. Cada vez no te quiero, yo soy marquero, yo te llevo mi barca porque te quiero, porque te quiero niña, porque te querré, mi barca se llama el amor de mujer. Música Olé, 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 me quedo con los burreros, olé, 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 ol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!